¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro video más de nuestro canal PhoneNexus. Hoy queremos mostrarles una sección muy especial donde estaremos presentando artistas e ilustradores tanto de México como de otros países del mundo. Queremos dar la oportunidad a que tanto artistas conocidos como no conocidos tengan un espacio en este canal y así ustedes pueden acceder más fácilmente a ellos y poder solicitar sus servicios. Hoy les presentamos al ilustrador mexicano Emilio Cuti. Emilio Cuti nació en el Estado de México donde aún reside. Su pasión por el dibujo surge a muy temprana edad viendo a su hermano dibujar y en su adolescencia el mundo de los cómics, las series televisivas y el mundo de la ciencia ficción fueron sus principales fuentes de inspiración, al grado de ingresar en algunas escuelas de arte y diseño años más tarde para llevarlo a un nivel más profesional, aunque la práctica diaria y la investigación propia ha sido la clave para perfeccionarse. Su técnica es principalmente trazado a lápiz y posteriormente tintas, color acrílico o acuarela. Sus personajes favoritos son la mayoría del mundo de los cómics como X-Men, Batman, Spawn, Transformers, entre otros. La ciencia ficción, la fantasía y los cómics de superhéroes han sido gran influencia para Emilio, así como los autores Jim Lee, Alex Ross, Boris Vallejo y muchos más. Lo que más le gusta dibujar son temas de ciencia ficción y fantasía, así como la creación de personajes de los mismos géneros, fanarts de sus personajes favoritos o sobre encargos. Sus metas son poder obtener un encargo para alguna serie de algún editorial de cómics, encargos de ilustración o poder publicar su propio título de cómic o novela gráfica. Pero lo más importante es superarse a sí mismo diariamente en su estilo y técnicas de ilustración. Para que puedan contactar a Emilio les voy a dejar todas sus redes sociales aquí en la caja de descripción y si tienen alguna duda no duden en dejarme sus comentarios en la caja de comentarios. Gracias por ver este video, espero que les haya gustado y no se olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.